Hola, hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia, vamos a maquillarnos paso a paso. Recuerda compartir y ponerle compartido para que participes en la tarjeta de regalo de 20 dólares, ¿ok? Y te la mando a tu casa, entonces acuérdense, compartan y pónganle compartido y comente a dónde son. Yo me llamo Silvia, hidroactivos de maquillaje, y también, chicas, ahí les voy a encargar, si me dicen qué se les dificulta más para maquillarte, para enfocarme más en eso, ¿ok? Vayan saludando, díganme, hola, Silvia, ¿de dónde son? También si es la primera vez que me ven, también coméntenme, por favor. Me pueden compartir en grupos, me pueden compartir en su perfil al público para poder verlo. Entonces, nada más vamos a maquillarnos. Vamos a hacer un maquillaje para ir a trabajar, ¿ok? Porque me voy a trabajar, es un maquillaje sencillo y natural, para que vean opciones de maquillaje. Muchas veces nos salimos nada más siempre maquillaje, puro maquillaje y rubor, o el rubor y el rímel nada más. Y ahora vamos a enfocarnos un poquito más en cómo maquillarnos, ¿ok? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, vengan saludando, soy Silvia. Véganme compartiéndole y pongan compartido, ¿ok? Compartido. Bueno, lo que voy a hacer primero, chicas, es preparar la piel, ¿ok? Para preparar la piel, ahorita, por ejemplo, ya me lavé la cara, me puse mi crema de día con un poquito de protección solar y mi serum, ¿ok? Mi serum para prevenir arrugas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, yo siempre empiezo primero con las cejas y las pestañas y, este, vamos a empezar entonces primero con las cejas, pestañas, digo, sombra de ojos y luego con el maquillaje. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Bien, soy Silvia, yo vivo en Arizona, este, y vamos a maquillarnos tips de maquillaje paso a paso, look natural, va a ir al trabajo, sacarle provecho a tu color de cabello, ¿ok? Vamos a enfocarnos un poquito, el color de tu cabello, por ejemplo, el color de tu piel te ayuda a, el color de tus labios te ayuda a definir qué tipo de labial ocupar, el color de labial, el color de tu cabello te ayuda a enfocarte bien qué tipo de color de cejas, te fijas, tengo más güerito mi cabello que mis cejas, vamos a dar el color parecido al cabello, ¿ok? Un poquito de primer, el primer se pone muy poquito y se pone en toda la cara. Bueno, el primer, chicas, es súper importante, antes no existía, pero es como cuando pintas un cuadro o vas a pintar a un maquillaje, vas a pintar algo, este, siempre pones primer, cuando pones la pared le pones primer, es lo mismo, el primer lo que te ayuda es a que no entre el maquillaje en los poros, a que la piel se vea más lisa y también te va a ayudar a que te dure más el maquillaje todo el día, tú eres más maquillada, por lo que necesitas menos retoques, ¿ok? Entonces es importante ponerte maquillaje, ya hay maquillajes diferentes, hay maquillajes que tienen un tono, hay maquillajes, por ejemplo, el que le puse yo, es gel blanquito y queda un poquito así como que es una capita que hace que con el maquillaje este touch quede el efecto como tipo photoshop, te queda la piel así como que muy bonita y parece que no tienes maquillaje, muy natural, una cobertura muy natural, que eso no la cae y la gente piensa que no estoy maquillada porque es muy natural la cobertura, pero te viene muy bien, por ejemplo, si tienes muchas imperfecciones, a lo mejor un poquito de maquillaje y rubor y vámonos, o sea, no necesitas tantas cosas, ¿ok? Vamos a empezar con la ceja, si te vas a poner sombra, te puedes poner primer de ojos, ¿ok? El primer de ojos es diferente de fórmula y te pones poquito, muy poquitito, todos estos productos que estoy ocupando te pones muy poquitito porque son muy concentrados, chicas, entonces te pones el primer de ojos, el primer de ojos la fórmula es que va a ayudar a que se peguen los polvos, ¿ok? ¿De dónde me ven? ¿Cómo están? Soy Silvia, váyanme saludando para que también lo vayas saludando yo. Entonces el primer de ojos, por ejemplo, cuando me lo puse, te fijas cómo queda, cómo queda, este, ayuda a peinar las cejas, como decía que el producto que ocupo en la ceja es en polvo, me va a ayudar también a eso, a que se quede bien pegado el producto, ¿ok? Y lo ideal, chicas, es agarrar un lápizito así como este para la ceja, ¿ok? Porque muchas veces, este, agarramos las herramientas equivocadas. Entre más, este, tengan las herramientas correctas, más fácil va a ser el maquillaje. Las paletas vienen numeradas con numeritos y puedes ponerte, por ejemplo, el número uno para delinearlo. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Una rayita arriba, una rayita abajo. Y luego lo rellenas, ¿ok? El sábado va a ser un maquillaje más de noche, ¿ok? Este maquillaje es de día, de luz natural, así para un día ir a trabajar o un lunch de día, algo naturalito. Y luego la rellenas, ¿ok? Y luego, te fijas, yo dejé un poquito vacío esta parte de enfrente. Está hecho adrede, ¿ok? Ahorita la vamos a rellenar. Con este mismo color, vamos a difumirlos un poquito para que se vea más, más este... Más padre tu ceja, más limpia. Y luego también las paletas tienen productos, todas las paletas de ceja tienen productos para iluminarlo, ¿ok? El tono más oscuro, te lo puedes poner una rayita si quieres y nada más en la parte de acá. El tono más oscuro, yo le pongo una rayita aquí como para marcarla más y nada menos lo relleno acá. Y ya nada más otra vez aquí para... Un poquito nada más de los tonos, las juventud con los tonos, ¿ok? ¡Qué hermoso! Gracias por los corazones, chicas. Y ya, ahora sigo rellenando la ceja a tu gusto. ¡Qué hermoso! Muchas gracias por los corazones, gracias por compartirme. Y recuerden, comparten y pongan compartido, ¿ok? ¡Hola, Mariluna! ¡Qué hermosa! ¿Tú también? ¡Excelente miércoles! ¡Qué buena que me van saludando, chicas! Y vamos a poner esta cerita, ¿ok? La cerita es para que ayudara a peinar la ceja, que quede todo en orden, que sea limpia tu ceja. Que tengan un excelente miércoles. ¡Feliz ombligo de semana, le dicen, ¿no? ¡Feliz ombligo de semana! ¡Excelente miércoles! ¡Ya se va a acabar febrero! ¡Qué rápido, ¿verdad? Se han pasado estos días súper, súper rápido. Y luego con otra brocha delgadita, pues por ejemplo, el iluminador. Este iluminador te va a servir para limpiar lo que salió. Y también te va a ayudar a que se vean parejas las dos cejas, ¿ok? Te puede ayudar a que se vean parejitas tus dos cejas. Si te saliste un poquito, igualarlas. Yo sé que las cejas no son iguales, pero hay que tenerlas más parecidas. No son gemelas, son hermanas, dicen. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y ahora sí, vamos a ponernos un poquito de maquillaje y de sombra. Para la sombra, he pensado ocupar algo súper natural. Un poquito nada más de sombrita y un poquito de raya. Vamos a ocupar un delineador, ¿ok? Un delineador cafecito para así como que el look natural. Vamos a ocupar también una sombra cafecita. Puede ser café clarito. Cualquier brillito te puedes poner... Voy a poner este, ¿qué? Cualquier brillito te puedes poner en este párpado, en este párpado móvil, te puedes poner brillitos, ¿ok? De preferencia no en todo el párpado. Porque es too much. Pero te puedes poner en esta parte de aquí brillitos y luego lo puedes acompañar, ¿ok? Lo puedes acompañar con otros tonos de café si quieres. Pero lo ideal, chicas, es que brillitos nada más en el párpado, en el párpado móvil, te pones un poquito y luego agarras una brocha gordita, ¿ok? Una brocha gordita para difuminar, para que se vaya hacia todo el párpado. ¡Qué bueno, Mariluna! Sí, las cejas es con la práctica, ¿eh? Las cejas es con la práctica, poco a poco. Y lo puedes ir haciendo con el lápiz o lo puedes ir haciendo con la paleta. A mí me gusta más cómo me quedan las cejas. Con la paleta que con el lápiz. Con el lápiz como que se me hace como que muy natural. Y con la paleta me gusta mucho cómo queda. Entonces voy a agarrar un poquito nada más de tono cafecito. Un poquito de tono cafecito más clarito. Puede ser, por ejemplo, más oscurito. Voy a agarrar este cafecito. Y lo que hago es me pongo nada más un poquito en la parte de aquí. Así otro look. Y te puedes poner aquí como un triangulito, ¿ok? En la parte de arriba del párpado. Aquí este yendo lo podemos ocupar para iluminar, ¿ok? Gracias, Ceci. Gracias, Isabel. Qué bueno que me van diciendo, ¿ok? Para apuntarlas las apunto el domingo. El domingo es cuando me pongo... Aquí nada más me estoy poniendo una rayita arribita de la cuenca del ojo, ¿ok? No quiero tener tanto. Entonces un poquito nada más aquí. Y este mismo cafecito lo podrás ocupar de delineador, ¿eh? Si no te quieres poner delineador en... ¿Cómo se llama? En lápiz. Te puedes poner este. Otro tipo de... Me estoy viendo arribita de la cuenca del ojo, arribita de la arribita del ojo, para abajo, ¿ok? Y también este, arribita de la cuenca del ojo y para abajo. Y luego lo que vamos a hacer es con una brocha más gordita, nada más vamos a difuminar esto, ¿ok? Le cambiamos el maquillaje y cada look cada día, chicas, para que tengan diferentes opciones para maquillarse más fácil, ¿ok? El chiste es que practiquemos diferentes looks, ¿verdad? Muchas gracias, Mariluna. Ay, Carla, qué bueno que me ves. Bienvenida. Bienvenida. Y qué bueno que me están diciendo que es la primera vez y que compartieron. Comparten, chicas. Comparten en grupos. Les pongo dinámicas para que compartan y que participen en la tarjeta de regalo. Que se puedan llevar la tarjeta de regalo. Donde estén se las mando. Nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Entonces vayan compartiendo. Muchas gracias, Carla. Qué bueno que me van compartiendo y que me van diciendo para que vaya tomando nota. Les tomo nota el domingo y les voy poniendo cada semana a las que están participando, ¿ok? Para que lo chequen. Y luego ya. Entonces ya quedó. Y ahora sí. Por ejemplo, lo que me estaba igualando era que estuvieran estos dos lados iguales. Este y este, ¿ok? Y todavía no me queda igual un poquito de este. Voy a quitar un poquito más de este con la brochita esta gordita. Esto sirve un poquito también para difuminar y para eliminar un poquito el tono. ¿Ok? Si tienes mucho tono, te pusiste mucho tono, te ayuda a difuminarlo. Para que sea más mejor, chicas. Mejor. Un poquito. Voy a poner un poquito de este. Es como que la brocha que me puse. Pues la brocha que me puse. Ahí está. Ahí está. Ahora sí quedó igual. Ahí está. Y ahora sí vamos a difuminarlo, ¿ok? Para difuminarlo, recuerda, con una brocha más gordita, nada más te lo difuminas bien para... Para mezclar un poquito los dos tonos, ¿ok? Para mezclar un poquito los dos tonos. Ahí está. Y ahora sí vamos a ponernos un poquito de este delineador. Para el delineador quiero ocupar un delineador en lápiz. Porque muchas veces me dicen que es más difícil para ustedes delinearse el... ¿Cómo se llama? El delineador líquido. Entonces puede ser un delineador en lápiz. Puede ser negro, puede ser café. Me voy a poner este como qué? Como negrito, ¿ok? Ya se ve. Ya me quedo bien chiquito. Normalmente vienen así, grandes. Que me los acabo. Este café, chocolatito. Chocolate. Este, si te pones un poquito en la parte de aquí abajo del triangulito, vas a ver, con ponerte un poquito nada más en la parte de ahí, cómo se hacen más gruesas tus pestañas, ¿ok? ¿Te fijas? Un poquito más gruesas. Entonces nada más en la parte de aquí, adentro del párpado, ¿ok? Y luego, ahora sí, con tu lápiz, te delineas. Si no te queda muy pareja la línea, ahorita nos vamos a ayudar un poquito con una brochita, una brocha de delineado de ojo, que es una de las brochas más delgaditas, te ayudas a difuminarlo bien, ¿ok? Si no te gustó, por ejemplo, cómo te quedó. A ver si me gustó cómo me quedó. Pero si no te llega a gustar, por ejemplo, agarras una brocha y le pasas arribita de tu delineador, ¿ok? Esta brocha de delineado de ojo, chicas, es más delgadita, que te va a ayudar a que se vea, este, mucho mejor. También en la parte de aquí. Entonces en la parte de aquí, y recuerda, en la parte de aquí te va a ayudar mucho el que te enfoques un poquito en la parte de aquí, de adentro de la pestaña, que se vean más gruesas tus pestañas. Y luego ya un poquito nada más de, con este mismo lápiz, con el, te lo difuminas, te arreglas un poquito tu delineado. Recuerda que entre más grande, me voy a poner un poquito de este serum para que me crezcan mis pestañas, para fortalecerlas. Si te lo pones ya en noche, te crecen en, este, cuatro semanas. Si te lo pones una vez al día, te crecen en seis semanas. Pero, por ejemplo, y ya si te crecieron demasiado, ya las tienes como te gustan, en el que te guste, lo que puedes hacer es usarlo cada tercer día, o una vez a la semana. Porque perdemos cejas, chicas, perdemos, normalmente, se pierden cinco pestañas al día, ¿ok? Entonces también sirve para las cejas también. Y antes de ponerme mi máscara, voy a dejar que se seque un poquito, mientras le pongo mi maquillaje. El maquillaje lo puedes poner con brocha, lo puedes poner con la esponjita. Ustedes que usan más, voy a poner en este caso esponjita, ¿ok? Para ya, ya irme, porque se me hizo tarde. Entonces un poquito de maquillaje. Ahí está. Ah, no, es muy buena hora. Yo pensé que ya era muy tarde. Un poquito de maquillaje. La esponjita la puedes mojar si quieres, o la puedes tener un poquito húmeda, ¿ok? No mojar demasiado. Un poquito de humedad. La pones un poquito húmeda cuando, por ejemplo, tienen la piel muy grasa, y tú quieres que te dure un poquito más el maquillaje. Esta, esta es para todo tipo de piel, ¿ok? Para todo tipo de piel. Piel mixta, piel seca. Y los tonos vienen muy, este, muy flexibles de ocupar, chicas. Por ejemplo, a veces me pongo tafeta, a veces me pongo chifón. En el verano me pongo satín. Y así voy cambiándole. O sea, te quedan bien varios tonos. Un poquito así. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Y un poquito también en el cuello. Recuerda que tu maquillaje debe de combinar con tu, con tu cuello, ¿ok? Aquí, con el color de tu cuello. Porque muchas veces lo combinamos con nuestras mejillas. Y no, es con el cuello. Y ya, por ejemplo, si te quieres enfocar un poquito más en tus ojeritas, agarras una rocha delgadita. Y le pones muy poquito, o le puedes poner poco corrector, o el maquillaje, ¿ok? Si tienes las ojeras muy negras, te conviene ponerte un maquillaje, un corrector, o un maquillaje con tonos rosados. ¿Ok? Si las tienes... Si no son muy negras. Y este lleno te puede ayudar para ayudar a corregir la ceja, ¿ok? Y la sombra. Para que queden iguales. Entonces, recuerda, esto se pone en forma de triángulo, ¿ok? Para abajo. No en forma de luna. Ahí está. Las caras que hago. Lo padre de ayudarte con la brocha aquí abajo, es que te ayuda a corregirte el exceso que sacaste de aquí, de la sombra, ¿ok? Te voy a ayudar a que te quede más padre, más derecha tus... a poner más simetría en tus... en tu sombra, ¿ok? Ahí está. Y con este mismo, ya que acabé la parte de abajo, ahora sí con este mismo, te vas a poner un poquito para igualar aquí tu... tu sombra. Aquí está. Ahí está. Lo que hice fue que le hice un poquito aquí porque estaban como que muy pegadas las... las cerdas. Entonces, nada más lo hice... moví un poquito la brocha. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a poner un poquito de polvo translúcido. En la parte de aquí que quede bien tus sienes, tu frente, que quede también bien aplicado el producto, porque muchas veces se nos olvidan esas partes de ahí. Ahí está. Y ahora sí, un poquito de polvo translúcido y un poquito de... de contorno. Para contorno, a mí me ha gustado mucho este lápizito. Un poquito nada más, un poquito de contorno natural, ¿ok? No quiero demasiado. Para cuando hace una noche, pues sí, a lo mejor quieres un... 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 este... más llamativo, ¿ok? Un contorno más... este... más... más este... más oscuro. Unos tonos más oscuros o también unos tonos... este... más marcados, ¿ok? Más marcado... aquí te pones más producto. Pero ahorita, por ejemplo, para el día... algo así natural, ¿ok? Esta parte de aquí para abajo. Para disimular la papada. Lo oscuro... acuérdate que lo oscuro te va a ayudar... es que ya no pase de aquí, ¿ok? Lo oscuro te va a ayudar a que se vean... adelgazar esas partes. Y lo claro... te va a ayudar a iluminar. Entonces vamos a ponerse un poquito de rubor. Me ha estado gustando mucho este rubor, como moradito... cafecito. Y el rubor te lo puedes poner nada más un poquito aquí... o te lo... te lo pones un poquito arribita de donde pusiste lo oscurito, ¿ok? Ya me pongo un poquito en la parte donde me puse lo oscurito. Me gusta ponerme un poquito en la parte donde me puse lo... lo oscuro. Y ahora sí un poquito de iluminador. El iluminador, chicas, puede ser, por ejemplo, algo así. Se ve muy padre cuando te pones algo doradito, por ejemplo, para la mejilla. Y también te puedes poner un poquito aquí en la parte de aquí, ¿ok? Pero me voy a poner un poquito en la parte de aquí, porque no quiero llamar tanto la atención. Algo natural. Y luego un poquito también iluminador en la parte de aquí. El iluminador en la parte de los ojos te va a ayudar a que se vea como que más limpio tus ojos, más brilloso tus ojos. Pero como no lo veo... Aquí está. Me voy a poner otra sombra. Ay, no, no sé dónde quedó. Un poquito de iluminador. Y vámonos. Bueno, me voy a poner un poquito de esto, ¿ok? Porque no encontré el otro. Este me voy a poner un poquito también en la parte de aquí. En la parte de aquí. En la parte de aquí. Más poquito me estoy poniendo de este. Me pongo nuevamente uno blanquito. Ah, la otra vez lo dije que se me cayó el piso. No lo he recogido. Y un poquito en la parte de aquí. Y ahora sí, chicas. Para difuminar todo esto, puedes agarrar un poquito de polo translúcido. Para que fijara tu maquillaje. Y ayudar también un poquito a que se te... Te ayuda un poquito a difuminar tu rubor. Sobre todo si no... Si no te... Si no te hace más fácil para difuminarlo. ¿Ok? El rubor y tu contorno. Y ahora sí, un poquito nada más de... Algo muy natural, ¿eh? Del lipstick. El lipstick, lo ideal, chicas. Lo ideal del lipstick es hacer un delineador primero. Delineador de labios. Y luego rellenarlo. ¿Ok? Es lo ideal para tu lipstick. Y puedes ocupar, por ejemplo, el delineador de labios. Puede ser muy parecido a tu labial. O puede ser un poquito más clarito o más oscuro. Te delineas el labio. Y luego lo rellenas. Vamos a ver qué tal es este colorcito. Ay, mira, está padre. Y combinó. Combinó con... Con el lápiz. Lo que hago es que con el lápiz, con el mismo lápiz delineador, este no es a prueba de agua. Entonces, con el lápiz delineador me ayudo a ponerla arribita para que quede tipo prueba de agua que dure más, ¿ok? Y le puedes comer un poquito también si quieres con un poquito de brillito. Este brillito ayuda a que como tiene brillo, ayuda a que lo dejes sean más grandes, ¿ok? Te va a ayudar. Cuando te pones labial normal, por ejemplo, un labial color neutro, así, te ayuda con brillito a que tú dejes sean más grandes. Para eso, mucha gente nada más se pone puro brillito y se empadre los labios, chicas. También a veces cuando antes se le pones un poquito de delineador del labio y un poquito de brillito y se ve muy padre, muy natural. Muy natural. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chicas? ¿De dónde me ven? Soy Silvia. Ya vamos a acabar. Espero que les haya gustado y se les dificulta algo más, chicas, de maquillarse. Por favor, pónganmelo. A mí me gusta hacer videos de maquillaje sencillos que ustedes puedan seguir y me da mucho gusto cuando me dicen ay, sabes que seguí tu video y me maquillé, me gustó como me maquillé o así. Entonces háganme sus comentarios. Yo tengo muy las pestañas para abajo, entonces lo que hago es que me ayudo con el dedo, nada más un poquito para arriba, ¿ok? para que queden para que queden para que queden bien para arriba y un poquito de espalificador y vámonos, vámonos. Bueno, entonces, gracias por compartirme, gracias por acompañarme. Recuerden, compartan, compartan y pongan compartido para que pueda apuntarlas para que participen en la tarjeta, ¿ok? Saludos hasta el Estado de México, Carla. Allá viví como un año yo, en la Condesa. Muchos saludos, que tengan bonito miércoles, cuídense mucho, platicamos luego. Bye.